Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Iba viajando en mi coche, visitando unas bodegas, y al ser persona educada no me podía negar. Hospitalidad de Riojas, Somontanos y Riberas, que luego a la policía no le supe yo explicar. Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y cuando me llegó un sobre, desde Recursos Humanos, despido disciplinario por llegar tarde del bar. Puse en práctica la frase, que siempre la tengo a mano, y a la cara le dije al jefe, sin apenas vacilar. Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Como estaba sin trabajo y no era persona seria, y para colmo de males nunca he votado al PP. Así que me desahuciaron y me quedé en la miseria, por no pagar la hipoteca porque quería comer. Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir. En apenas tres semanas, sin trabajo y desahuciado, me di cuenta que la frase no tenía validez. Al parecer solo funciona si eres un jefe de Estado, y por extensión también le cubre al yerno y la mujer. Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir.